Es impresionante el trabajo que realizan en el tramo 2 del proyecto Tren Maya. Las obras avanzan conforme al plan de construcción. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo recorriendo la zona para verificar los avances de manera personal y al mismo tiempo evaluar los trabajos que están haciendo las constructoras. El tramo 2 tiene una extensión única en el estado de Campeche. Consta de 234 kilómetros, a su paso por 6 municipios y 31 localidades en la entidad. Tendrá 2 estaciones y 3 paraderos. La obra que va de escárcega a Calquini, genera más de 42.000 fuentes de empleos. Así lo informó Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur. De igual forma subrayó que a lo largo del trazo se aplica el Plan Integral de Desarrollo, con la construcción de 50 viviendas y 147 obras sociales en sus comunidades. Además dijo, que realiza 783 obras complementarias, entre ellas, 149 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, 447 obras de drenaje transversal y 177 obras inducidas en el suministro de insumos. La construcción se lleva a cabo con responsabilidad ambiental, por lo que se aplica a la reforestación de Campeche, con 50 millones de árboles y un importante trabajo de áreas destinadas a la conservación. Los trabajos de construcción se realizan día y noche, y en este tramo el Tren Maya genera miles de empleos para los habitantes de esta región. El gobierno federal proyecta la construcción de un hotel en Etzna, a un kilómetro de la zona arqueológica, que concluirá a finales de noviembre. Los trenes que recorrerán por esta zona ya se están construyendo en los talleres en Hidalgo, y en el mes de julio se estrenará el primer tren de alta tecnología en esta ruta. Tramo 2, 23 de enero de 2023. Entre Escárcega y Calquiní, en el hermoso e histórico estado de Campeche, se ubica el tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de vía, que cruzan 31 localidades y 6 municipios, donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos. La estación Etzna y la estación Campeche, y los paraderos de Carrillo Puerto, Tenabo y Gesellchacán. En el tramo 2 se realizan casi 800 obras complementarias, como viaductos, drenaje y pasos vehiculares, peatonales y de fauna. Son obras para dar seguridad en el cruce del tren y los vehículos, mantener la conectividad de comunidades, evitar inundaciones en la vía y proteger los ecosistemas. También se realizan obras inducidas para relocalizar líneas eléctricas y de telefonía, tubería de agua y antenas de comunicaciones. Entre todas estas obras, destaca el viaducto Laguna de Santiago, que protegerá el cuerpo de agua en la zona de Jampolol, una de las localidades carpechanas más antiguas. El tramo 2 incluye casi 19 kilómetros de un libramiento ferroviario, que permitirá el paso del Tren Maya sin interrumpir el curso cotidiano de la capital campechana. Una obra relevante dentro del libramiento es el viaducto La Hoya, de más de un kilómetro de longitud, que también nivela la vía al cruzar por una zona baja. En el tramo 2 se requerirá un total de 572.000 toneladas de balasto, 464.000 durmientes y 29.000 toneladas de riel. El Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42.000 empleos. Son manos mexicanas que construyen una gran obra y trabajan con entrega incluso en horarios nocturnos. Adicionalmente, cerca de la ciudad de Campeche ya inició la construcción de una cochera, moderna y funcional para el resguardo de los trenes. A la altura de Tzná, se construye una base de mantenimiento para conservar en buen estado la vía férrea. Ahí, en Tzná, también estará uno de los hoteles Tren Maya, que ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía con las zonas arqueológicas. De hecho, los recorridos por el tramo 2 abrirán puertas de la cultura maya porque ahí se ubican las zonas arqueológicas de Tzná e Ixcalunquín. Estos dos sitios son parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y en ellos se construyen centros de atención a visitantes con los cuales se podrán apreciar mejor. La responsabilidad con el medio ambiente es una realidad en el tramo 2, donde se impulsa la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, mientras el programa Sembrando Vida reforesta Campeche con 50 millones de árboles. Recorrer el tramo 2 a bordo del Tren Maya permitirá conocer grandezas naturales como los petenes, área natural protegida que se extiende por los municipios de Calquiní, Geselchacán, Tenabo y Campeche. El Tren Maya igual acercará destinos emblemáticos como la heroica Champotón y la histórica ciudad de San Francisco Campeche, donde el fuerte cuenta sus historias en cada piedra. Los viajes en el tren serán por lugares donde se conservan sabiduría y tradiciones ancestrales, como los productores de miel orgánica y los tejedores mayas, quienes elaboran sombreros y artesanías con paja. En el tramo 2, a los programas para el bienestar que recibe la población, se suman 147 obras sociales y 50 viviendas nuevas del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya. El objetivo es que haya desarrollo con justicia. Faltan 332 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Para el tramo 2 y para el Tren Maya se están construyendo 219 coches en Ciudad Sahagún Hidalgo. Estos coches tienen un 72% de contenido nacional. Hemos desarrollado al día de hoy más de 30 proveedores y seguimos trabajando para fortalecer la cadena de suministro ferroviario en México, que hasta el día de hoy era muy incipiente. Son coches de primera tecnología que tendrán distintas configuraciones, tanto a modo diésel como a modo dual. Esto quiere decir que en el caso del diésel puede recorrer prácticamente toda la vía. En el caso del dual es diésel y eléctrico y en la parte donde haya catenaria va a poder correr en este modo hasta más de 160 kilómetros por hora. Son trenes muy probados, hay más de 5.500 coches de este tipo que existen en el mundo, pero estos están diseñados específicamente para correr en el Tren Maya con características muy especiales. Aquí les vamos a presentar algunas de las fotografías del primer tren que estará circulando en julio, bueno, que se entregará en julio. Hoy les estamos presentando lo que es el tren estándar. Este tren tiene una configuración de cuatro y siete coches. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a poder ver que está adaptado para que sea 100% accesible, además con espacios para poder poner bicicletas, maletas y facilitar el traslado tanto de las personas locales como de los turistas nacionales e internacionales. En el tramo 2 específicamente estamos construyendo también como consorcio entre las empresas de Alstom, Asby e Indy, una cochera que podrá guardar tres trenes en forma simultánea. Y hay que recordar que se tienen cocheras y talleres a través de toda la línea. En este caso se ha tenido mucho cuidado de tener el espacio suficiente, más de 10 hectáreas, para que la cochera en el plan que se tiene con el gobierno federal y con Fonatur pueda crecer lo necesario en el momento que así se necesite para el plan 2053. En esta cochera hay más de siete vías, tres vías para el estacionamiento diario de los trenes, una vía ladera para poder conectarlo con la vía general, una vía de mango para la maniobra de los trenes y una vía de lavado. Hay una serie de cantidades de materiales involucradas, más de 177 mil metros cúbicos de terraplén, por ejemplo. Y algo muy importante es que se está trabajando también, en la siguiente, por favor, para que en la cochera se puedan dar algunos mantenimientos correctivos menores, ya que el mantenimiento preventivo y correctivo mayor sería en los talleres. Y se está también trabajando con el desarrollo del agente local, en la siguiente lámina, por favor, y será una operación de 24-7. Y hoy en día, nada más en la construcción, a pesar de no ser tan grande, hay más de 90 empleos directos generados, más de 390 indirectos, y cuando ya esté en operación habrá 24 empleos directos en tres turnos y 96 indirectos. Aquí se llevarán trabajos de coordinación, de supervisión y sobre todo personal técnico de alta capacidad, al cual se le hará, junto con la Sedena, un traslado de tecnología y también de conocimiento para que después pueda llevarse todo el servicio mantenimiento. Sería todo, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.